y tratar de poner un poquito en el lugar de esas personas, un poquito de empatía que está bueno. Comenzamos el noticiero hoy hablando de lo que eran los incendios, obviamente del problema que tenemos hoy entre la temperatura que ya hace 28 grados en Córdoba, el viento, la sequía de los pastos secos después de las heladas, bueno ya se empiezan lamentablemente a registrar los incendios en el valle de Calamuchita, en el valle de Parabachasca, están complicados en este momento los bomberos en distintas zonas y ahí empezamos a ver, miren lo que son esas imágenes impresionantes y muy tristes, que ese es el problema, muy triste, se complican los incendios en Calamuchita y Parabachasca, acá cerca, distintos cuarteles trabajan junto a tres aviones hidrantes, las condiciones meteorológicas aumentan el índice de peligrosidad que es lo que veníamos charlando y un nuevo foco se desató en San Clemente y en Potrero de Garay, como digo acá muy cerca, acá se encuentra activo un incendio forestal en la zona entre Intillaco y Atospampa, en el valle de Calamuchita, es esto, que comenzó a las 6.50 de la mañana, según se dijo desde el director de defensa civil de la provincia, Diego Concha. Hay 16 cuarteles de bomberos, voluntarios trabajando y personal del plan de manejo de fuego y defensa civil, además hay tres aviones hidrantes trabajando, uno de los cuales se desplaza desde el lago Los Molinos, obviamente, al incendio de Calamuchita se le sumó un nuevo foco desde San Clemente a Potrero de Garay, en este momento hay seis cuarteles de bomberos voluntarios trabajando allí, trabajan helicópteros de la provincia y uno desde Altagracia, esto es el valle de Parabachasca. En esa zona se trabaja intensamente para evitar que el fuego ponga en peligro a las propiedades. El índice de peligrosidad de incendios es extremo para todo el territorio provincial, las condiciones no son las mejores, como les contábamos, y hay temperaturas en aumento y muy bajo porcentaje de humedad sumado a esto al viento norte. Si usted ve cualquier problema con un incendio, ¿dónde tiene que llamar al 0800-888-38346? Justamente, miren lo que son esas imágenes impresionantes de la zona de San Clemente, es esto, entre San Clemente y Potrero de Garay. Increíble que empecemos a cronicar esto, lamentablemente, tan temprano. Bueno, es parte de agosto, lamentablemente. Agosto, septiembre, octubre son los tres meses más duros, en este caso, que tienen que ver justamente con los incendios en la provincia de Córdoba. Vamos a hacer pausa, en el próximo bloque tenemos a uno de los candidatos a Defensor del Pueblo que nos viene a contar su propuesta justamente con respecto a las elecciones del próximo domingo 22 de agosto. Ahí venimos.